Os recuerdo que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estaré jugando a GTA V en directo en Twitch. Es decir, entres a la hora que entres, estaré jugando. Si no te lo crees, ve a comprobarlo, guapetón. Bueno, 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 chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, amigos. Estamos aquí con Paquito el Taquito en esta serie de vídeos que tanto os gusta cuando sale un nuevo DLC, amigos. Que es tunear todos los vehículos nuevos que han salido y al mismo tiempo, en el mismo vídeo, jugar la primera carrera con él. Es increíble, amigos. Es recordar los viejos tiempos y los viejos momentos. Pero antes de todo eso, os quería recordar que podéis utilizar mi código danirep123 en la tienda de Fortnite, Rocket League y todos los juegos de Epic Games. Amigos, os lo agradezco de corazón a todos los que lo utilizáis, que sois bastantes y que muchísimas gracias, amigos. En fin, en esta ocasión, gente, vamos a comprar un coche que, por cierto, la carrera que vamos a jugar, creo que es creada por Chris. No estoy seguro, pero, bueno, es este. Es el Fathom FR36. Bueno, está chulito, está chulito. Vamos a comprarlo, vamos a meterle ahí un tuneo para dejarlo niquelado. Y, lo dicho, la carrera es creada por Chris, creo, y dice que es espectacular. O sea, y tiene zonas con otros vehículos, pero, bueno, ahora veremos, gente. Vamos a darle caña y vamos a meterle primero el tuneo. Pues ya lo tenemos por aquí, amiguitos. Mirad qué cosita. El coche es un poquito, un coche es un poquito mierda, pero, bueno, vamos a meterle ahí un tuneo increíble, gente, y a ver cómo queda el bebesito. Bueno, vamos a probarlo un poquito por aquí, gente. Ya sabéis que hay un kilómetrito, muy poquito, desde el garaje nuevo donde estoy metiendo los vehículos hasta el... Hasta el garaje, bueno, de LS, así que vamos a probarlo un poquito. A ver, es feo, la verdad. Hablando, claro, es feo. Lo que pasa es que le vamos a meter un tuneo tan loco, ¿vale? Que va a quedar guapo, ¿sabes? Pero el coche en general es bastante feo. Las cosas como son, o sea, no hay por dónde cogerlo. A ver, por delante, bueno, no está tan mal. Se nota que es antiguo, pero por detrás, por detrás es horrorosamente feo. Cuidado, señorita. En fin, vamos para adentro, gente, a meterle el tuneo que le salve la vida a este coche. A ver qué podemos hacerle, gente. A ver, a ver. A ver cómo queda esto. Mira, yo me iría tuneado de derrape. Instalar tuneado de derrape. No, gracias. Pero esto, ¿qué es lo que...? ¿Para que el coche pueda derrapar? Pero yo no quiero tuneado de derrape. Eso es lo que... Instalar una nueva configuración de tuneado adecuada para derrapar. No, no quiero eso, tontito. Vale. Todavía no he probado eso, eh. Quiero probarlo, pero bueno. Voy a mirar primero las cubiertas. Ante, creo que debiéramos de empezar siempre por aquí. Para saber por dónde tirarla. ¡Uh! Pero vamos a tunearlo en modo... Cani 2007, ¿sabes? No estaría mal, eh. Hostia, está guapetón, eh. Llamas invertidas. Yo de pequeño fui a una exposición de tuning de eso, tío. Vamos, me flipaban los coches así, la verdad. Vale, gente. Le ponemos las llamas estas negras. A ver, bueno. Ya que sé, ya que sé. Bueno, vamos a empezar por donde siempre empezamos mejor. Vale, blindaje al máximo. Frenos al máximo. Parachoques frontales. Hostia, vale, gente. Le vamos a meter un tuneado... Tuneado canorro le vamos a meter, eh, gente. Yo lo siento mucho, pero... Sí, o sea... O sea, las dos turbinas ahí adelante quedan mal con cojones, cabrón. Así, vale. Con la lectura cuadrada. Prefiero este, eh. Prefiero este. Este me parece bastante bonito. Parachoques traseros. Hostia. Bueno, yo creo que la plancha esa es el difusor. El difusor ese que entra ahí abajo. Creo que se lo vamos a meter, eh. Uh, este está guapo. Este me gusta. Vale, me quedo con este, definitivamente. Este está guapo, este está guapo. Vale. Motor. Al máximo, obviamente. Escape. Vale, aquí meterle unos escapes bien gordos. Hostia. Hostia, qué guapo, cabrón. Vale, voy a meter este, eh. A ver. Así también queda bien, pero no, no. Le voy a meter este, gente. Este no, este no. Este sí. Este sí es diferente y está guapo, gente. Me gusta. Vale, guardabarros. Sabía yo que este... Uy, mira, estos guardabarros me molan, eh. Estos guardabarros me molan. Uh, vaya culo que tiene el mecánico. Ahora es increíble. Vale. Este guardabarros sí, gente. Sí, 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 sí. Ahí está. Vale. Calandrita. Vale, yo la calandrita se la pondría completamente negra, creo yo. Sí, así. Sí, luego oscurecida. O marco de color secundario. Venga, el marco de color secundario. A ver ahora qué color secundario le ponemos. Vale, el capó. Va a quedar guapo el coche. Va a ser así como muy tuning 2007. Eh, vale. Este... Demasiada tela. Este tampoco me gusta mucho. Este le vamos a poner a este. No. Este mejor. Definitivamente este mejor. Vale. Luces ahora veremos. Cubierta ahora veremos. Retrovisores. Vale. Yo creo que cuanto más pequeñito mejor, ¿no? Bueno, esto está... Los normales, eh. Es que hay otro tipo de retrovisores. No, los normales, tío. Los normales. Vamos a dejarlo negro de momento. Vale, la matrícula no lo sé de momento. Pintura ahora veremos. La jaula. La jaulita. Venga, vamos a meter la jaula ahí. Techo. A ver. Vale. Obviamente la toma de aire se la vamos a meter. Con alerón. Vale. Esta tiene hasta como un alerón por ahí atrás. Vale. El techo de carbono, gente. Eh. Carbono. Venga, va. Va, va. Me gustará. Ahora veremos a ver qué color le... Es que no sé qué color ponerle, eh. Vale. El faldón. Claro, es que yo creo que deberíamos de ir mirando el color, en verdad. ¿No, gente? Cromado. Siempre la misma bromita. Gente, qué pesado que soy. ¿Qué color podríamos ponerle a este carro que le quede bien, tío? Un rojo. No, el rojo no. Y este puede quedar... No. No sabes, no está mal. El verde este, este coche... Hostia, no lo sé, eh. A ver, color principal, espérate. Metalizado. Un verde lima metalizado o un azul no. Y un verde lima amarillo melón. Uy, amarillo melón queda guapo, eh. Amarillo de carrera, no. Pero el amarillo melón, sí, eh. El amarillo melón me gusta, eh. Naranja, no. Amarillo melón, gente. No, no, me acabo de enamorar. Amarillo melón, gente. Vale, el color secundario que es lo que cambia. Los espejos y más detallitos. Vale, pero primero quiero ver... A ver si le meto con esto una cubierta guapa, ¿sabes? Porque lo mismo la... A ver. Hostia. Esto está guapa, pero es que no me gusta con tantos patrocinadores. No me gustan las llamas, eh. Las rayas fazón, esa tampoco. No, no le voy a meter cubierta, gente. Me parece que está como demasiado saturado. Voy a meterle cosas de color secundario, ¿vale? Mira, voy a ponerle un color secundario que combine... Con este color... Que combine con este color, madre mía. No, no existe, bro. El negro realmente. Hay que tirar de negro, gente. Otro color. Un verde más oscuro ni de coña. Este verde menos todavía. Dios, Dios, Dios. No, no, no. Azul tampoco, por favor. Qué feo. Rojo. No, tampoco, en verdad, ¿no? A ver, y un mate. Yo creo que negro, eh, gente. Blanco. No, blanco tampoco, por favor. Y rojo menos todavía. No, no, gente. Hay que meterle un negro, eh. Un negro metalizado también. Ahí está, ¿vale? Color de la tapicería. Buena cosa. Vale. ¿Cómo pinto la tapicería, gente? ¿Puedo pintar el amarillo melón? Sí que puedo, eh. No, no, no. Va a ir negro, gente. Va a ir negro. Es que amarillo melón va a estar como muy saturado, ¿no? Un negro en la tapicería, gente. Ahí está. Negro, negro, negro. Muy negro. Vale. Vale, perfecto. Y ahora, antes de acabar, vamos a hacer una revisión. No, le dejamos este. El trasero. Vale, es que el trasero no cambia el color. Vale, quiero ver cómo cambia el color al ponerlo negro. Sin marco. Mira, esta. ¿Cuál os gusta más? Esta, en verdad, ¿no? Negro. Vale, el capo lo vamos a dejar así. Los retrovisores. Amarillos o negros. O sea, pues me gustan más amarillos, eh. Amarillos. Vale, la matrícula. La matrícula que pone la negra, obviamente. Ahí está. Jaula antigüelco. Hostia, le voy a quitar la jaula antigüelco, eh. No me gusta, la verdad. Techo. Vale, el techo. Lo vamos a dejar como estaba, eh. Negrito. Sí, sí. Negrito, negrito. Vale, y ahora los faldones. Negro o amarillo. Sí, amarillo, melón, ¿no? Que llega ahí hasta el suelo. El problema es cuál le meto. Uy, este está chulo, eh. Ese ahí con la toma de aire me gusta, eh. Sí, este. Este. Vale. Alerón. A este que mete el alerón más grande que haya, eh. Tía. Bueno, tú sabes, eh. En verdad, a este chiquitito le queda increíble, eh. Este chiquitito le queda muy guapo, eh. Lo que pasa es que no sé si de color negro... No, de color... De este color, eh. Del color del coche, me gusta. Bajito. Vale, la lámina solar. Lámina solar ni de coña. Suspensión... Nada, porque vamos a jugar un parkour, por cierto. Transmisión al máximo. Turbo al máximo. Ventanilla completamente negra, obviamente. Sí, 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 sí. Y la rueda le vamos a meter... A ver... Bla, 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 bla. Esta no sé cuál... A ver, tuneado. A ver, hay que poner la negra, eh. Pero... Un poquillo fea esta, ¿no? Uy. Ah, no, esta es la de serie, cabrón. Vale, hay que ponerle unas deportivas, eh. Es que las de lujo son demasiado de lujo para este coche, ¿sabes? Hay que ponerle unas deportivas... Como estas, por ejemplo, sí. Y ahora el color se lo ponemos ahí en negro, negro. Perfecto. Las pinzas de freno me gustaría ponerlas negra también. Pero bueno, eso no se puede tocar, creo. Digo yo. Vale, pues, gente. Diseño de neumático. Venga, vamos a meterle el diseño, me gusta. Neumático antibalas y el humo. El humito amarillito. Ahí está. Bueno, gente, pues lo tenemos. Espérate, le voy a meter unas luces guapas. A este coche hay que meterle neón, también te digo, eh. Hay que meterle neón. Cien por cien. Cien por cien, amigos. Le metemos un neón amarillo. Eso es. Hay que metérselo, gente. Este coche es de la época. Y las luces... ¿Las luces rojas, gente? Sí, las luces rojas, las luces rojas. Me gusta. Amigos, increíble. Vamos a por el parkour, gente. Que, por cierto, es un parkour de los mejores del mundo. Y a ver qué tal, gente. A ver si la ganamos. El coche me ha quedado yo creo que bastante guapo. Vamos allá, amigos. Vamos allá, amigos, con este maravilloso parkourcito de Chris. Quería decir con este maravilloso y fantástico parkourcito de Chris, pero no sé lo que he dicho. La verdad, pero en fin. Amigos, vamos cambiando de vehículo. O sea, no va a ser todo el tiempo con este vehículo. Y qué guapo me ha quedado, primo. No, en serio. Está increíble, gente. Dice que son partes muy breves, pero bueno, que cambiaremos en algún momento de vehículo porque si no... ¿Qué miras? Vale, gente. Somos nada, gente. Somos 18. Empecé fatal. Empecé muy mal. Yo qué guapo. Las luces rojas. Voy a dejar las luces encendidas. Bueno. Hay un tío que se escapó ya, gente. Bueno. Pero, ¿qué es esto, amigos? Había uno delante, tío. Hostia, tío. De verdad. Había uno delante, tío. Que ha reaparecido. Justo es que aquí no está puesto el punto de control donde tiene que estar porque ha visto que te quedas muy pillado con toda la peña. Vamos a pitar como locos. No, 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 no. Justo a segunda vez que tengo ya el camino libre y me tiran, tío. Qué mala suerte, ¿eh? Vale. Todo el mundo está reapareciendo. A ver si me bugueo con un poquito de suerte. Le meto, cabrón. Le meto, cabrón. Le meto, cabrón. Ahí. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Vale. Dios mío. Es que los parkour es muy importante, amigos. Poner los puntos en plan... Justo al lado de donde hay que pasarse las cosas, ¿sabes? Porque si no, nos podemos ver envueltos en muchos problemitas. Vale, no sé. Voy segundo, brother. Hay peña que ha logrado pasarse eso, pero se han caído. Uy, 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 uy. Vale, vale. Pero se han caído, ¿sabes? Vale, vale. Igualmente creo que hay uno... Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Chiquiplay se lo ha pasado. Vale, vale, vale. Se cayó, se cayó, se cayó. Se quedó pillado. Hostia, ¿por qué se ha caído? Vale, calma, calma. Métele, métele, métele. Gente, me puse primero. Bueno, bueno, bueno. Primer parkour que empiezo y me... Y no me he pillado y soy yo el que se escapa, ¿eh, gente? Espectacular. ¿Este? Vale. Por esto, carrera queda por el compa Chris. Así que vamos allá. Mira, 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 mira. Bueno, espérate. Hay un tío... Joder, vienen dos, tío. Yo aquí... Pillado, ¿sabes? Bueno, gente, ya tengo a dos pegadísimos, ¿eh? Tengo a dos pegadísimos, amigos. Bueno, espérate que estoy un poco gilipollas. Con el coche este limonero. Parece un limón el coche ahora mismo, ¿eh? Entre lo redondito que es y el color que tiene, tío. Vamos. Vamos. Espérate, ¿voy bien por aquí? Ya no lo sé, ¿eh? Ah, sí, sí. Hostia. Vale, por aquí. Vale. Vale. Qué guapo este parkourcito, ¿no? Ahora cambiamos a esta moto. Pero, ¿dónde está mi coche nuevo? Vamos. Vamos. Vale. Uy. Vale, por aquí. Salto. Vale, tengo que saltar para allá directamente, ¿no? Hostia, no puedo. Me he copillado. Vale. Ahora me meto por aquí. Espérate que tengo una... ¡Eh! ¡Gordo! Lo llamaba... Lo llamaba gordo, gente. Por toda la cara, ¿eh? ¡Ay! Me ha dado, me ha dado un efecto... ¡No, no, no, no! Me duele, me duele, me duele el pede. Me duele, me duele, me duele el pede, gente. Me ha dado como un efecto visual raro, tío. El agua ahí como moviéndose para allá y me he mareado, tío. Te lo juro, ¿eh? ¿No os ha dado la sensación? ¡Pero que me mareo aquí, tío! ¿Qué pasa? Bueno, gente, pues nada. Me mareo. Me marea el agua, gente. Me marea... Lo que me faltaba. O sea, ya no me marea el alcohol. Me marea el agua en movimiento. Increíble. O sea, bebo un vaso de agua, veo como el agua entra en mi boca y me mareo y me caigo al suelo y me desmayo. Increíble, gente. Eh, amigos, voy a tener que sacarme toda la polla en medio de la carrera, gente, para poder pasarme esto. ¿Qué pasa aquí? Nada, gente. Se me escapa el primero porque soy gilitonto, tío. Me concentro, me concentro, me concentro. Esto es muy fácil, Daniel, mira. Este es así. Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. Very good, campeón. Vale, ¿a cuánto el primero? Uf, este tiene que ir lejos. A 35 segundos. Este es el mismo... Hostia, qué guapa la carrera, cabrón. Así como subiendo por la cascadita. Qué chula, ¿eh? Me cago en la pared de mierda. Michael es el que nos ganó la anterior carrera, gente. Que este tío se lleva todo el día jugando barcours. Vale. Métele. Vale, a 36 segundos. Calma, calma que no es tanto. Calma que no es tanto. Y este le pillo yo, ¿eh? A este le pillo yo por mi huevo, ya te digo. Es que me he quedado pillado ahí en un sitio muy tonto, tío. Me he quedado pillado en un sitio muy tontino. Vámonos. Rápido, 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 rápido. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Está ahí delante, está ahí delante, está ahí delante, está ahí delante. La idea no es intentar pillarlo cuanto antes, sino intentar hacer las cosas que él ha hecho más rápido que él. Así le iremos recortando tiempo. No me puedo creer. Vale. ¿Entendéis, no? Le iremos recortando cada vez más tiempo hasta pillarle. Vale, dale, dale, dale. Hace un momento estaba aquí, hace un momento estaba aquí. Es cuestión de tiempo que este hombre... Vale, 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 vale. Bro, yo me pensaba que iba a ser un minuto con un vehículo diferente al nuevo, gente. Pero llevamos media hora con vehículos que no son al nuevo. Pero calma que ahora vendrá, ahora vendrá al nuevo. Calma, no se preocupen, mi gente. ¡Ay, qué polla más pequeño tengo, coño! Vale. Vale, ya tenemos aquí el coche nuevo. Saltamos. Joder, me paso, tío. Madre que me parió. Vale, amigos. O nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas, la verdad. A 30 segundos, ¿viste? Le hemos recortado, le hemos recortado, gente. No estoy entendiendo nada, la verdad, gente. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada de lo que... Pero qué hago, por favor. Pero qué hago. Son zonas como muy... Que hay que ir muy despacio como para la presión que tengo yo encima ahora mismo de pillar primero, ¿sabes? Entonces, al tener que ir tan despacio, mi cerebro no puede ir tan despacio. Si no voy tan despacio, me muero. Es el problema. ¿Entiendes, bebesita? 49 segundos este tío. Este tío es como los típicos pros de las carreras turbo, gente. Que se pegan todo el día jugando con las turbas. La madre que los parió, tío. Todo el día, amigos. No pienso... Intentar pillar el punto por aquí, ¿eh? Dime que puedo, dime que puedo. Dime que puedo, por favor. No, Chris. No, no me hagas esto, Chris. 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 Puso para que no se pudiera trampear. Gente, pero qué psicópatas, Chris este, gente. Le llamaba psicópatas. No sé ni por dónde estoy cogiendo. No pillo este tío. Creo yo ni harto de vino, ¿eh, gente? Qué rabia, ¿eh? Vale. Vale. Nada, vamos a hacerlo de antes. Antes le empezamos a recortar tiempo. Porque empezamos a hacer las cosas con calma. Y intentando hacerlo más rápido que él. Vamos a hacerlo así hasta que acabe la carrera. No pienso mirar a cuánto tiempo estoy de él. Hasta dentro de un rato. Así es que, claro, te lo digo. ¿Vale? Nada, encima ni me caía, tío. Encima ni me caía. Yo soy... ¿Vale? ¿Vale? Nada, es para acá. Ese more no quiere ser mi loba. Nada, gente. No voy a mirarlo, no voy a mirarlo. No voy a mirarlo. Voy a concentrarme lo máximo que puede y ya está. 27.43, ¿vamos? Vamos, 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 vamos. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Bebesita, bebesita. No hay tiempo que perder. Vale. 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 No, no. Dios, casi me caigo, ¿eh? Casi me caigo, mi gente. Vale. Frena. No merece la pena saltar fuerte. Vale. Vale. No me lo... Vale, gente, hay que tener... Hay que tener un poquito de cuidado aquí. Pero está aquí al lado el primero, tío. Es que lo estoy viendo en el minimapa. No, no, no. Estoy jugando fatal, gente. Es que tengo mucha presión, porque está muy lejos, tío. Está muy lejos. Y me pongo muy nervioso, gente. Me pongo muy nervioso. Al final se hace cada vez la bola más grande, ¿sabes? Cada vez está más lejos. Cada vez me caigo más. Cada vez, ¿sabes? Y termino. Vale, mira. Al menos a este punto lo he podido pillar así, tío. Algo es algo, tío. Siguiente punto que vea que es potencialmente trampeable, lo intento trampear, ¿vale? Gente, soy una rata ahora mismo. Amigos, no sé jugar parkour. No sé jugar parkour, gente. No sé jugar parkour. Me acabo de pinchar, ¿eh? Acabo de pinchar completamente, hermano. ¿Qué? Nah, no se puede trampear tampoco, tío. Qué rabia, ¿eh? Gente, me está dando ansiedad, tío. Me está dando ansiedad este parkourcito, gente. La madre que me parió. Vale. Uf, es que no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? Por aquí, tío. Vale, sí. Vale. Vale. Bueno, a un minuto nada. Bueno, ya nos hacemos a la idea que no vamos a pillar a este hombre. Vámonos. Vámonos. Toque tacito aquí. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Ahí está. ¡El salto! ¡Eso! ¿Qué más? Ahí he recortado un segundo, ¿eh, tantita? Ahí he recortado un segundo. Hermano, me flipa cómo me ha quedado el coche, la verdad. O sea, el coche este me ha quedado brutal, ¿eh? Tiene el toque ahí, tuning, the need for speed. Quedó brutal, hermano. Vámonos. De los mejores que me ha quedado, diría yo, ¿eh? Creo que es de los mejores que me ha quedado con un color tan atrevido, ¿sabes? Que quede bien un coche con este color tan atrevido es complicado. Y este diría que me ha quedado bien. Vamos, estamos... ¿Cómo me pongo a jugar cuando juego sin presión? Gente, es increíble. Bueno, ya ha acabado el primero, gente. Me parece guapísimo, ¿eh, amigos? ¡Vámonos! Para, 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 pa, pa, pa. Me parece increíble. ¡Adiós! ¡Uh! Pensé que me caería, pero no me caí, tontito. Ahí está. ¡Uuuh! Hostia, tío. No puedo girar, tontito. Saltico por aquí. ¡Uf! Es que... A ver, está guay el parkour, gente, pero... Yo lo que mejoraría sería zonas un poquito más de rapidez y no tan minúsculas de... ¿Sabes? De ir tan... Frenando, no sé qué. Son zonas pequeñas, no sé cuánto. Me gustan más los parkour así... Que está guapísimo. Está currado por zonas así que nunca hemos jugado. Pero me gusta más así... Zonas así con más velocidad. No sé cómo explicarlo. Pero está chulingo. Está brutalistic. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale. En fin, amigos. Hubo un momento que nos pusimos primero, ¿eh? Pero ya después pinchamos, gente. ¿Qué le vamos a hacer, no? Al final de la vida lo importante es pinchar. Perdón a todo mi público. Cuidado con el abeto este. También llamado pino. Vale. Hostia. ¿Dónde estoy, cabrón? Vale. Aquí la gente normal iría por el camino. Yo hago un wallride tontito. Bro, los megaquilos, 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 megaquilos. Y vaina que pillo la meta. Sí, tío. Sería increíble. Ay. Qué dura que es la vida. Ojo. Vale. Muy bien, Danielito. Amigo, de verdad. De verdad. De verdad. Que se acabe esto ya, gente. Tengo la meta. El siguiente punto es la meta y no soy capaz de pasarme esta mierda. Encima me va a ganar código RO. ¿Tú crees de verdad que me vas a ganar código RO? Mierda. ¿Crees que me vas a ganar? ¿Crees que me vas a ganar código RO? Mierda. ¿Lo crees? Así de verdad lo crees. Hostia, que me gana. Hostia, que me gana. ¿Qué me vas a ganar tú código RO? Mierda. Hostia. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Se puso la carrera bien interesante, ¿eh, gente? Este era mi verdadero rival. Código RO que el pobre le cuesta un poco, ¿eh? Le cuesta un poco. Era mi verdadero rival, gente. El otro es una inteligencia artificial. Se no cuenta. Este es mi verdadero rival, gente. Código RO. Tengo que ganarle. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. Empuja, empuja al bebesito. Ahí está. Muy bien, código. Empuja, empuja al bebesito a la meta. Muy bien, código. Muy bien. Así me gusta campeón. Bueno, gente. Espero que os haya encantado esta maravillosa y fantástica carrera con el FR... No, no me acuerdo cómo se llama esta cocha, gente. En fin, qué decir. Espero que os haya encantado, amigos. Dejen muchos likes. Suscríbanse al canal. Recuerden utilizar mi código danirev123 en la tienda de Fornes. Roquele y todos los juegos de Piquín. Os lo agradezco de corazón. Y nada, amigos. Pase un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.